Son cinco regiones, por lo menos, que tienen condiciones diferentes y que deben tener propuestas diferentes de desarrollo. Vamos a establecer propuestas caracterizadas por su tierra, por su clima, por su ubicación, por su capacidad productiva, para poder ahora sí hacer un plan de desarrollo económico, político, social y cultural. Traeremos educación, traeremos salud y devolveremos la seguridad pública que su familia y los productores del campo necesitan. Que se acabe el olvido del campo, devolvamos la dignidad de la mixteca. Hagamos gala del lema de Zapata, hagamos gala del pensamiento de Zapata.